¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Mona, bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a aprender a preparar un curtido para pupusas. Obviamente esta receta no es mexicana, pero yo la aprendí de una chava que conocí aquí en Chicago. Así que espero y les guste muchísimo y como siempre, en la caja de información van a encontrar la lista de los ingredientes para que pasen a checarla. Esta receta la he preparado alrededor de unas 6 veces y me encantó, me gusta muchísimo, pero yo prefiero el repollo que no esté tan cocinado, tan cocido. Entonces lo que voy a hacer es rebanarlo con el cuchillo finamente, después lo pongo en un colador. Voy a vaciarle el agua caliente encima, pero para que esta pase sobre el colador y termine en otro recipiente. Lo que quiero es que se suavice, pero que no termine como de estar tan cocido, ya que el vinagre nos va a ayudar a que este llegue a ese punto que queremos. Después vamos a poner la cebolla morada. Aquí ya es cuestión de gustos, pueden hacerla más fina, unos aros más delgados o más gruesos, como ustedes quieran. A mí me gusta así. Al final el vinagre la va a terminar de curtir, así que no molesta si los aros son un poco más gruesos. Lo mezclamos perfectamente. Vamos a agregar la zanahoria rallada. Les recomiendo mucho que la pelen para que no se nos vaya a hacer como prieta un poco la cáscara. Recuerden que antes de utilizar todos los ingredientes tienen que estar bien lavados y desinfectados. Vamos a mezclarla y vamos a ir agregando el resto de la zanahoria. Como se dieron cuenta, cambié de recipiente porque no me cabía. Al final este curtido, aunque es muy barato, termina rindiendo demasiado. Así que tomen en cuenta las cantidades que van a utilizar porque después van a tener una súper olla, un frasco así enorme en el refrigerador de curtido. Para darle un toque picante, así que sepa sabrosón, le vamos a poner chile jalapeño. Yo he puesto un chile y medio. Lo voy a mezclar. Y voy a darle el toque de todo curtido. El orégano seco. Voy a ponerle dos cucharadas y media porque me gusta mucho el sabor del orégano. Y lo que yo hice fue pasarlas un poco por la mano y como juntar las palmas y machacarlas para que no fueran tan enteradas las hojas del orégano seco. Mezclamos muy bien. Y ahora lo que vamos a hacer es agregar el agua y el vinagre. Lo que yo siempre trato de hacer es poner cantidades iguales de vinagre y de agua. No me gusta que quede tan concentrado. Lo mezclamos muy bien y vamos a ponerle sal al gusto. La recomendación es de que lo dejen por lo menos unas seis horas o toda la noche en el refrigerador reposando. Obviamente la cebolla al estar en el curtido va a perder ese color. Así que no importa si utilizan morada o blanca. Les recomiendo demasiado que los guarden en estos frascos que tengan tapa. A mí me gustan estos como con tapa hermética. Pero igual lo pueden utilizar en cuanto lo hayan terminado de preparar. Y la verdad es que queda buenísimo. Pueden usarlo para pupusas que también saben deliciosas. Después les enseñaré a hacerlas para tacos, para lo que ustedes gusten. Así que por mi parte ha sido todo. Espero les haya gustado muchísimo la receta. No se olviden de suscribirse al canal. Cuídense mucho y yo los veo en la próxima. Bye.